Utilizamos el crédito para referenciarnos, o sea, para invertirnos en lo que vendemos nosotros aquí. Hay algunos sueños para su familia. Claro, el sueño más importante para mí es que es nuestra casa. Sí. Para nada, para nuestros hijos, empezar a enseñar adelante con ellos. Para darles una grandeza, pero sí.